Hola, para todos los que me preguntan dónde compro mi medicamento de problemas de tiroides, a mi mi endocrinólogo me dijo que no había problema si fuera en farmacias similares y realmente tengo bastante tiempo tomándomelo de esa manera y gracias a Dios los estudios están bien, son algo regulada y pues vamos por ellos porque hoy se me acabó mi última pastilla. Aquí voy llegando, no es promociones, la verdad es que no me pagan nada, pero yo lo compro aquí. Si lo compran en otro lado, pues está súper bien, a mí mi doctor, mi endocrinólogo me dijo que estaba bien y mis estudios, gracias a Dios, salen bien, entonces vamos por mi medicamento. Gracias. Listo, ya tengo mi medicamento porque es diario, en las mañanas, en ayunas, obviamente el medicamento es recetado por el doctor, no se automediquen, por eso es que no puse aquí, aunque yo tomo la hipotiroxina sódica, hay que ir con el doctor porque dependiendo si tienes hipotiroidismo e hipertiroidismo, es la dosis y el medicamento. Saludos. Gracias. 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 Gracias.